Nacida en el seno de una familia de actores, era nieta de Pascual Alba, hija de Irene Alba y Manuel Cava, sobrina de Leocadia Alba, hermana de Julia Cava Alba y madre de Irene, Julia y Emilio Gutiérrez Cava. Dio sus primeros pasos en el mundo de la interpretación en la década de 1920 con la compañía de Simó Raso en el Teatro Cervantes, integrándose desde la década de 1940 en la de Isabel Garcés. En 1926 contrae matrimonio con el actor Emilio Gutiérrez, junto a una destacada carrera sobre los escenarios. Debuta en el cine en 1935 con la película Madre Alegría, de José Bux. Durante los siguientes 22 años intervendrá en 40 títulos, entre los que destacan, A mí no me mire usted, 1941. El clavo, 1944. La pródiga, 1946. El huésped de las tinieblas, 1948. La laguna negra, 1952. Jeromín, 1953. Novio a la vista, 1954. Y la vida en un bloc, 1956. El huésped de las tinieblas. Gracias.